Su pesadilla empezó cuando fue citado por la policía en Chiclayo. Lindre Quesada Álvarez resultó, sin saberlo, involucrado en denuncias por extorsión. Los teléfonos desde los cuales se hicieron las llamadas amenazantes, figuraban a su nombre. Y me tomó la sorpresa que yo tenía 69 líneas telefónicas que no eran mías. 69 líneas telefónicas. Este humilde zapatero, de inmediato, acudió a la empresa telefónica y anuló 69 líneas que estaban a su nombre. Sin embargo, algunos días después, otros dos números telefónicos aparecieron como si él los hubiera comprado. Y cuatro líneas más en otro operador. En total, 75 números a su nombre. A mí me están involucrándome, me están ganando mi imagen, mi reputación. ¿Quién les ha adquirido esas líneas telefónicas? ¿Quién las han comprado? ¿Y a qué hora las han comprado? Nuevas citaciones fiscales le llegaron a su domicilio. Lindre Quesada registra denuncias en Chiclayo, Ascope y La Esperanza de Trujillo. Exigió a las empresas de telefonía celular que le expliquen cómo aparecen tantas líneas con su identidad, si nunca las adquirió. Solo reconoce su número personal. También pidió la intervención de Ociptel.